Hola a todos, yo soy Roxy y este video es para todos los spammers Las personas que hacen spam Como primera cosa os quiero decir que nada me haría más feliz que veros crecer en YouTube Así que si obtenéis millones de visitas, millones de suscritos Yo estoy súper súper feliz para vosotros Pero la verdad es que los comentarios con el link de vuestro canal o vuestro video Este spam no lo ve nadie Porque YouTube esconde esos comentarios inmediatamente Porque reconoce que es spam Y lo pone en la carpeta de spam del YouTuber que lo recibe Así que nadie va a ver este comentario Este comentario nos va a ayudar a obtener más visitas ni más suscritos Lo único que hace este comentario es atraer los haters Porque si lo ve el YouTuber, el YouTuber se puede ofender, se puede enfadar Porque detrás de un video de 3 o 4 minutos hay mucho trabajo, muchas horas Y la sección de los comentarios debería ser un lugar donde el YouTuber y los suscritos pueden hablar del video o interactuar No es Craigslist o una página de anuncios donde todas las personas pueden dejar ads y promover un canal o un video Además, si ese comentario, por magia, YouTube no lo reconoce y lo deja ahí Conozco a muchísimas personas, muchísimos haters que odian este tipo de comentarios Van a ir a vuestro canal y van a poner muchísimos dislikes Así que os aseguro, con estos comentarios no vais a crecer en YouTube Y vais a atraer haters Así que no spam Otra cosa que no os va a servir es el sub for sub Porque no queréis personas que se suscriben solo porque vosotros os habéis suscrito a su canal Queréis crear una comunidad, una comunidad de personas que realmente aman vuestros videos y que los quieren ver Detrás del número de los suscritos hay personas Pero con el sub for sub vais a obtener solo un número Y esas personas no van realmente a amar vuestro canal y a ver vuestros videos Van a suscribirse y ya A lo mejor ni van a ver nunca vuestros videos Otra cosa que no tenéis que hacer es pedir promoción o de ser mencionados o todo eso Si queréis más comentarios Si queréis que otras personas compartan vuestros videos Lo tenéis que hacer vosotros primero Os tenéis que preguntar Ok, quiero más visitas, quiero más comentarios, quiero más tweets sobre mi canal Pero yo comparto los videos de otros youtubers Dejo comentarios en los videos de otros youtubers Si empezáis a hacerlo vosotros Las otras personas van a hacer lo mismo para vosotros Dar antes de recibir Y aún mejor si encontráis otro youtuber que está en vuestra misma situación Por ejemplo, tenéis 200 suscritos Y esta persona también tiene 200 suscritos Podéis compartir su canal Todos vuestros suscritos o una parte de vuestros suscritos Se van a suscribir a su canal Esta persona desde 200 suscritos va a tener 400 Y cuando esta persona se da cuenta que habéis hecho esto para él o ella Esta persona va a hacer lo mismo con vosotros Y vuestro canal también va a crecer Y después cuando tenéis 400 podéis hacer lo mismo con otro youtuber que tiene 400 Y vas a tener 800 y así Eso va a funcionar Dar antes de recibir La última cosa son las colaboraciones Antes de pedir una colaboración Intentad conocer al otro youtuber A ver si tenéis una personalidad compatible Si tenéis las mismas ideas El mismo estilo de videos Y todo eso Si interactuáis con esta persona Y creáis una amistad O una relación La colaboración va a ser un éxito Pero si lo hacéis solo por el número No va a funcionar Así que os dije todas las cosas que no tenéis que hacer Ahora os voy a decir las cosas que os van a ayudar Número 1 Os tenéis que recordar Que la cosa que hace un viewer ser un suscrito Son vuestros videos El contenido de vuestros videos es la cosa más importante Así que si queréis crecer Tenéis que subir videos con constancia Y intentar siempre mejorar Si ponéis vuestro corazón en vuestros videos Vais a crecer Número 2 Dar antes de recibir Así que si queréis más comentarios Más shares Más tweets Preguntaros Yo dejo comentarios Yo comparto los videos de las otras personas Porque si lo hacéis Las otras personas van a hacer lo mismo Con vuestros videos Y número 3 Si queréis más promoción Y compartir vuestros videos de alguna parte Lo podéis hacer en vuestras redes sociales Hablé de cómo promover vuestro canal aquí Y hay muchos grupos en Facebook y Google Plus Donde podéis poner el link de vuestro canal o video Dos veces a la semana Podéis compartir vuestros videos y todo eso Y está bien Espero que este video sea útil a todos los spammers Sé que la única cosa que queréis es crecer Y no sabéis bien cómo hacerlo Y espero que este video os ayude Y espero que este video sea útil también A los youtubers que reciben spam Porque en vez de comentar Responder y todo eso Podéis poner el link de este video Y el spammer va a entender Que no está bien hacer spam Espero Yo hago un nuevo video cada martes y viernes Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal Darle al like Y comentar Pasarle el video a todos vuestros amigos Y nosotros nos vemos en el próximo video Bye No spam Hola otra vez Gracias por mirar este video hasta el final Aquí os dejo dos videos más Vuestros tweets están aquí abajo Y como siempre Mando saludos Besitos Y un abrazo virtual Un virtual hug A todas las personas que me mandaron un tweet Aquí va a pasar algo muy especial Súper pronto Y nosotros nos vemos en el próximo video Bye Mua Mua Mua